¡Hola chicos! Mi nombre es Ana y hoy quiero contarles cómo era la iglesia en el principio, cuando Jesús la instituyó. En ese tiempo, las personas buscaron de corazón a Dios en oración, dejaron a un lado sus diferencias y opiniones personales. Ellos pensaban más en los demás que en sí mismos, repartían lo que tenían, comían juntos, se reunían cada día en sus casas y en el templo para compartir y aprender más de Dios. ¿Saben por qué esta iglesia era tan amorosa? Porque después que Jesús ascendió al cielo, los discípulos se quedaron en Jerusalén y estuvieron orando 10 días hasta que vino el Espíritu Santo. Él llenó sus corazones de amor y les dio dones o habilidades para compartir el evangelio a otras personas. Ese tiempo de la iglesia duró desde el año 34 hasta el año 100 después de Cristo. Este periodo de tiempo ha sido llamado Éfeso, que significa deseable, porque se asemeja mucho a la condición espiritual de una iglesia con el mismo nombre en Turquía. En ese momento, se cumplió la promesa del Señor Jesús para que fueran testigos suyos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los continentes de la Tierra. Descubramos cómo Rode habla con Juan Marcos sobre la experiencia que tuvieron en ese tiempo. ¿Sabes qué, Juan Marcos? Me gusta mucho venir a la casa de tu madre, porque aquí hemos vivido una experiencia inolvidable en este aposento alto, orando todos en armonía. ¿Te refieres a cuando vino el Espíritu Santo? Sí, éramos como 120 personas y permanecimos no un día, ni dos, sino diez. Tu madre es muy hospitalaria. ¡Cuán bien recuerdo esos días después de que nuestro maestro ascendió al cielo! Prácticamente vivíamos todos aquí. Sí, es verdad, pero lo mejor fue que cada uno de nosotros pasó tiempo escudriñando nuestro corazón y dejamos todas las diferencias a un lado y nos unimos en un estrecho compañerismo cristiano. En realidad, nos hacía falta ese examen personal. De esa manera, el templo de nuestra alma quedó limpio y consagrado y entonces pudo entrar el Espíritu Santo a nuestra vida. Honestamente, yo esperaba sentir algún poder sobrenatural entrar en mí, pero no. Escuché un viento muy fuerte. Sí, es verdad. Escuchamos un gran estruendo que sacudió toda la casa. Tuvimos una experiencia de fe y no fue algo emocional. Sí, y cuando abrí mis ojos, vi que cada uno parecía una antorcha encendida. Ahí entendí lo que dijo el maestro, que somos la luz del mundo. A mí me parecía más como si cada uno tuviera una lengua de fuego sobre su cabeza, como si nuestra lengua debía moverse sin parar, predicando las buenas noticias que Jesús es el Mesías. Yo quedé atónita cuando los discípulos recibieron la capacidad de hablar en otros idiomas. Yo recuerdo que para la fiesta de Pentecostés habían judíos de Egipto, de Cappadocia, de Arabia, de Medo-Persia y hasta de Roma. Había gente de muchos países. En ese momento entendí cómo un grupo tan pequeño como nosotros iba a ser capaz de predicar el mensaje en todo el mundo. Es verdad. Y en ese momento ocurrió otro milagro. El Espíritu Santo le sirvió de traductor a Pedro, porque cuando él se puso a predicar a la multitud, cada uno podía entender en su propio idioma. Ellos pudieron comprender lo que Pedro estaba diciendo, aunque él no estaba hablando en su idioma. Sí, la gente estaba desconcertada y maravillada de cómo unos sencillos galileos podían hablar así. Otros se burlaron de nosotros y dijeron que estábamos borrachos. Me gustó mucho cómo Pedro explicó que eso era el cumplimiento de la profecía. El profeta Joel dijo, En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Sí, Pedro habló con el poder del Espíritu Santo y por eso sus palabras fueron tan convincentes. Todavía no puedo creer que en ese día se convirtieron al Señor 3.000 personas y en otra oportunidad fueron bautizadas 5.000 personas. Eso fue algo maravilloso. ¿Sabes una cosa, Rodé? Yo he empezado a escribir un registro de la vida de Jesús. Aquí en este rollo estoy recopilando todos los milagros que Jesús realizó. Pedro me ha contado tantos detalles sobre todo lo que vivieron con Jesús y aunque no estuve con los discípulos, porque todavía era muy joven, los he acompañado en muchos viajes misioneros. Me parece fascinante cómo Jesús sanó a tanta gente. Y no quiero que la gente olvide lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí. Él es realmente el Hijo de Dios. Eso es maravilloso, Juan Marcos. Eso será de gran bendición para la iglesia. Ese libro ayudará a que se expanda más el Evangelio y muchos más sean tocados por el Espíritu Santo. Aquí en Jerusalén muchos han vendido sus propiedades y han donado el dinero para apoyar esta obra tan importante y también para ayudar a los pobres, los huérfanos y las viudas. Cuando alguien trae el dinero de la venta a los apóstoles, ellos lo reparten de acuerdo a la necesidad. Tal vez cuando otros lean tu pergamino, aprendan a vivir como lo hacemos aquí. En paz y amor. ¿Saben qué, chicos? La venida del Espíritu Santo sucedió en la fiesta judía del Pentecostés. En griego, la palabra Pentecostés significa quincuagésimo o 50 días, porque se realizaba 50 días después de la Pascua. En la fiesta del Pentecostés se daba gracias a Dios por las cosechas recogidas, se ofrecían sacrificios y se traían los primeros frutos al templo. Las personas que se convirtieron a Jesús como resultado de la venida del Espíritu Santo fueron esa cosecha o esa primera gran pesca de personas que realizaron los seguidores de Jesús. Nosotros estamos esperando que una extensión del Pentecostés se cumpla en nuestros días antes del tiempo del fin y cuando venga el Espíritu Santo como un torrencial de lluvia y miles puedan aceptar el último mensaje para el mundo. En el taller de hoy les invito a que escriban 10 cosas que tienen en común con sus amigos. Dialoga cómo esas cosas comunes ayudan a alcanzar la unidad en Jesús. No se olviden de orar específicamente para recibir el Espíritu Santo en este tiempo y que los capacite para hablarles de Jesús a sus amiguitos. ¡Chao! ¡Suscríbete!